Hablamos con María José, que es una mujer trabajadora, donde no las hay, vamos, es que la vemos trabajar día y noche, una persona con mucha fuerza, mucha energía, y que lleva esta sala, esta terraza que nos encontramos ahora ya, inaugurando el verano con la terraza ampliada este año, porque ha dado el éxito que tuvo el año pasado, había que ampliarla, ¿no María José? ¿Qué tal? No había más remedio que ampliarla, porque no podíamos dejar a nuestros clientes, a nuestros amigos, no podíamos dejarlos sin sitio, ningún día. Es que la verdad, desde que se reabrió lo que es la terraza de enverano, de que fue la idea, la primera iniciativa, han pasado ya varios años, nosotros llevamos siguiendo, y cada vez con más gente que ya lo conoce, luego también el aparcamiento que tiene, que fantástico. Sí, eso es una de las cosas más fáciles que tenemos, Marbella, con un aparcamiento sin problemas, con sitio para que los niños jueguen, para que los clientes cenen tranquilamente, lo que no se encuentra en muchos sitios. El restaurante de María, aquí en plena milla de oro, en frente de Marbella Club, es muy conocida por su menú diario, que dais hasta 400 menús diarios, pero el concepto de por la noche es totalmente distinto, es cambiar el chi totalmente, a otro tipo de menú, otro tipo de comida, de bebida, bueno, es que cambia totalmente, es que desconectas además del mundo, desconectas de todo, y venirte a esta terraza, realmente nosotros que llevamos aquí ya un ratito, hemos desconectado de todo, se lo había olvidado, incluso lo que habíamos hecho ya esta mañana, ¿no? Que de verdad que tienes un encanto muy especial, ¿verdad? Esa es nuestra idea, es que nos conozcan por algo más, que vean que tenemos una terraza donde podemos dar un servicio, que ya no es solo un trabajador que venga a comer un menú, sino un trabajador que quiera salir con su mujer a cenar, con su familia, y quiera ofrecerle algo más, y es desconectar del día a día, y tener otro ambiente, otra tranquilidad, que es lo que buscamos. Bueno, es otra novedad de este año, además de la ampliación de la terraza, he observado que, bueno, pues ya la barbacoa no se hace aquí arriba, con lo cual, pues hay gente, bueno, pues que a lo mejor le gusta vestir mucho de marca, de firma, muy arreglada, no sé, aquí en Marbella hay mucho glamour, y toda la señora nos gusta estar siempre guapa, entonces en la barbacoa a lo mejor había personas que le podía molestar el humo, el olor, este año no hay barbacoa aquí arriba, sino que la tenéis abajo también la barbacoa, la parrilla es igual, pero un poquito más abajo, con lo cual aquí no recibió ni el calor ni el humo, ¿no? Sí, la idea una era esa, el poder ampliar la terraza sin que la gente recibiera el calor de la barbacoa, el humo de la barbacoa, luego también tenemos un jefe de cocina este año, que bueno, espectacular, mucha gente en Marbella lo quisiera, y él quería también ver cómo salían todos sus platos, antes de que se sirvieran al cliente, entonces dijimos, bueno, pues mira, una buena opción, podemos ampliar la terraza, y la parte de la barbacoa antigua, este año la utilizamos para dar una carta de gin tonic, de cócteles, un poquito más especial, para que cualquiera que venga pueda cenar, pueda tomar una copa, pueda, sin necesidad de coger el coche y volver al centro de Marbella. Sí, la verdad es que esto es una maravilla, aquí estando en plena milla de oro, tenéis esto, tenéis esto, es un lujo total, ¿qué tipo de carne no es la más demandada, la que ponéis la barbacoa, la que hemos comido esta noche, estaba deliciosa, crujiente, ¿qué carne son con la gente? Vamos a ver, este año tenemos un poquito lo que cualquier barbacoa, tú tienes tu entrecostres, tu solomillo, tienes tu secreto, pero tenemos especialidades, tenemos un cochinillo hecho en chuletita, un cochinillo de nómate, 3-4 kilos, que yo creo que en ningún sitio de Marbella se va a encontrar, es una delicatessen, bueno, fuera de lo común, y luego, bueno, vamos intentando cambiar nuevos conceptos, nuevas ideas, cada día tenéis algo especial que ofrecerle al cliente, fuera de nuestra carta también, o sea, trabajamos día a día, para que cada día sea una sorpresa. Nos ha encantado, además, fíjate, la patatita está asada, que le habéis dado un punto también, es que simplemente la patata, o sea, ya hablábamos de la jara, es que es deliciosa, pero es que siempre la guanición, el chumichurri que tenéis, la patata asada, es que está, vamos, de verdad que hemos cenado maravillosamente. Nos tenemos todo, ya te digo, de elaboración casera, todo fresco traído en el día, y unas manos en cocina que muchos las quisieran. Tendremos ahora mismo, la verdad que tenemos un cuadro flamenco que ya están viniendo a actuar con nosotros, con Macarena Giraldés, con Heredia, con Juan de Lola, que bueno, son fantásticos. Pero bueno, que lo principal es disfrutar de la barbacoa, de esta terraza maravillosa, de desconectar el trabajo, del estrés, los que estén de vacaciones, para que luego le quede un buen sabor de boca, a disfrutar aquí, en el restaurante de María, que se puede entrar por el lado de, o sea, de la carretera, o por detrás. Tenéis aparcamientos en los dos sitios, ¿no? Tenemos dos aparcamientos, o sea que no va a haber problema tampoco de que nadie se quede sin saber dónde aparcar, tenemos doble aparcamiento, y vamos, que si durante el día damos 400 menús y nos falta aparcamiento, la noche que venga quien quiera, que no va a tener problema. Nos encontramos que está todo reservado y que no tenemos sitio, y bueno, solamente queremos disfrutar del espectáculo Vino el Marte, y tomar una copa, que tenéis una copita, un precio, vamos, que no sé si estamos yo escuchando por ahí, oye, que por 5 euros, tomamos aquí unas copas maravillosas, unos mojitos y unos cócteles, oye, esto está muy bien, ¿eh? Así es, así es, tenemos nuestros cócteles, los cócteles con alcohol, que los tenemos a 5 euros, los cócteles sin alcohol a 4, y luego las copas con una buena ginebra y su buena tónica especiada por 6 euros. O sea que... Tenemos que ir, Pepe, porque es que si yo no lo veo, no me lo creo, y es que es verdad, o sea que todo lo que decimos es verídico totalmente, ¿no? Como decía lo de los chistes, verídico, verídico. Pues de verdad, enhorabuena, yo sé que contáis con un gran equipo, que está Juan Antonio a la cabeza, al frente, y bueno, por supuesto, tú que siempre nos atiendes, siempre estás ahí, en todos los detalles y la gente se va a encantar y por eso este año ya vemos la ampliación de la terraza porque es casi a faltar. La verdad es que sí, hay que agradecer, sobre todo siempre decimos, nosotros decimos que esto es como un barco y que tenemos que estar todos encima del barco y nuestro capitán es Juan. Sin él esto no iría adelante. Y luego ya, después un equipo fantástico que tenemos, trabajadores, gente que no te pone una pega en venir a trabajar, en darle una sonrisa al cliente, un buen trato, trabajen las horas que trabajen y eso hay que tenerlo muy en cuenta también, es un gran equipo de trabajo. Bueno, pues vemos los artistas, se están preparando, pues ya son casi las 12, están preparándose para actuar, vamos también a tener un poquito de flamenco hoy, vamos a ver un poquito de flamenco hoy. Bueno, dejo que lo disfrutéis. Venga, se nos echamos un barrio y nos animamos. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!